No crecí como la mejor persona y odiaba muchas cosas de mi vida No quería ser yo mismo en esta obra En la que el villano desborda pero al final no predomina Cambiar el rombo de mi historia porque quejarme de la vida no lo iba a mejorar Si algo no nos gusta hay que cambiarlo Y tengo en mi memoria cantidades de cosas que me hacían llorar después de tanto pensarlo Ese odio motivaba mi ser y no me dejaba olvidar el sufrimiento que pasé Y que ahora debo cambiar para que no vuelva a suceder No estás exento de que alguien nunca te falle No saben ser calle Vivir por el barrio justo el odio que me motiva A eso mi amigo Juan lo llamo evolución Tuve que hacer eso porque aquella vida no me gustaba Tanto odio me dio motivación Y ahora en esta ocasión volví a encontrarla Aquello que te hace entrar en depresión para mi es el motor que hará que alcance mis sueños No estás exento de que alguien nunca te falle No saben ser calle Vivir por el barrio justo el odio que me motiva Si para recubrar lo recubrado debí perder lo perdido Si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado Si para estar enamorado fue menester haber estado herido Tengo por bien sufrido lo he sufrido Tengo por bien llorado lo he llorado Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado Si no después de haberlo padecido Porque después de todo he comprendido Que lo que el árbol tiene florido vive de lo que tiene sepultado No estás exento de que alguien nunca te falle No saben ser calle Vivir por el barrio justo el odio que me motiva No saben ser calle Vivir por el barrio justo el odio que me motiva No saben ser calle No saben ser calle No saben ser calle